El sábado 19 desde la terraza de rogola.fm con 20minutos.es en este Día de la Música Última experiencia, están en este momento en el escenario, ¿qué tal? Bienvenidos Gracias, gracias por invitarnos Oye, ¿qué tal por Shangai? Pues por Shangai tienen que estar flipando de la buena música que se hace en España porque está sonando una canción nuestra por ahí, o sea que... Una canción que además, bueno, es un himno a Madrid Sí, es una canción dedicada a Madrid y que la han elegido para el stand de Madrid, de la expo de Shangai ¿Os han llevado a Shangai todavía o no? Estamos esperando que nos llame a Expe, tío, a ver si... Pues... yo no quiero ser malo, pero este año el Día de la Música en Madrid no hay escenario porque no había presupuesto para montar un escenario De verdad, o sea, la Unión Fonográfica Independiente no ha hecho Día de la Música en Madrid porque no había presupuesto para montar escenario, en Madrid Pues que llame a los de la Comedia de Malenciana que tienen ahí unos chanchillos cojonudos para sacar tienda donde sea Entonces nosotros hemos dicho, bueno, vamos a montar aquí algo, un chiringuito para que por lo menos Madrid no se quede sin celebración aunque en estos momentos como salimos por todas partes, por Internet, etcétera, etcétera Como dice Zara, un saludo a los niños y niñas del Internet ¿Qué es para vosotros la música? Pues yo creo que los tres sentimos la música como el todo, ¿no? Es como un amplificador de emociones para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, la música nos pone muy tristes y nos puede poner muy alegres Es como ese plus que le da el arte, ¿no? Que es la música y lo sentimos así, como algo artístico, muy humano y que nos hace enriquecernos Pues muchas gracias por este mensaje, de momento hablado, ahora cantado Última experiencia en el Día de la Música ¡Adelante! Vamos a tocar un tema claustrofóbico Oh Dios, fobias de algún recuerdo Se mezclan de forma excepcional Creando un universo complejo Rompiendo el hilo emocional Unidos en el espacio y el tiempo Atraídos por nuestro instinto animal Te acercas, pero yo estoy tan lejos En plena huida dimensional No puedo competir contra tu mundo perfecto Basado en olvidar Que es solo un mundo virtual Idiomas Y risas que ya no entiendo Tostigo 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 De este desperdicio social Jugando Al ajedrez conmigo Le pido Misericordia y piedra Se han borrado Se han borrado ya Todas mis huellas del suelo Y olvidé dejar el rastro de migas de pan De migas de pan Hace tiempo que me desvíe de mi camino correcto La casa de la bruja Se ha convertido en mi hogar Se ha convertido en mi hogar Misericordia y piedra Misericordia y piedra Se han borrado ya todas mis huellas del suelo Y olvidé dejar el rastro de migas de pan De migas de pan Hace tiempo que me desvíe de mi camino correcto La casa de la bruja se ha convertido en mi hogar En mi hogar Hace tiempo que me desvíe de mi camino correcto La casa de la bruja se ha convertido en mi hogar 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 Muchísimas gracias ¡Viva la música!